La donación de sangre es un proceso sencillo, indoloro, altruista, rápido y muy necesario. La sala de donación de nuestro hospital es un espacio seguro, de acceso fácil y rápido y con amplio horario de atención. Muchas situaciones cotidianas necesitan de una transfusión, cirugías, hemorragias, anemias graves, accidentes de tráfico, tratamientos oncohematológicos y con cada donación puedes ayudar a tres personas. Los requisitos básicos para la donación son estar sano, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no venir en ayunas y completar un cuestionario de filiación y preguntas de salud. Las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro. Antes de donar, te tomaremos la tensión arterial y te pincharemos en el dedo para saber tu hemoglobina y descartar anemia. Y te realizaremos una breve entrevista de salud. En cada donación se extraen 450 centímetros cúbicos de sangre, que se analizan para garantizar que la sangre cumple con las garantías óptimas y confirmar el grupo sanguíneo. Asimismo, se remiten muestras de la sangre al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, donde realizarán serología de sida, sífilis, hepatitis B y C. El centro te enviará el resultado de este análisis a tu domicilio, además de tu carnet de donante de sangre. Tras la donación, debes presionar sobre la zona del pinchazo para evitar hematomas y beber y comer para reponer el volumen de sangre perdido. En las dos horas siguientes, debes evitar el tabaco, el alcohol, conducir vehículos pesados, realizar ejercicio intenso y los cambios bruscos de temperatura. Además, debes beber abundante líquido en las siguientes 24 horas. Recuerda, un poco de ti ayuda a muchas personas.